¡Hola, hola! ¿Cómo están? Con ustedes, Fernando Palomo, acompañado, como siempre, por Mario Alberto Quimés. ¿Qué tal, Fernando? Realmente, sí, estamos ansiosos para que comience este partido. Y está todo preparado en la cancha, listo para el arranque del compromiso que se viene. A ponernos la pila, se viene Puebla. Y Pachuca. ¿Te gusta cómo ha cortado el césped? Me parece que le falta un poquito por aquella esquina de ella, pero está parejo, ¿no? A mí me gusta. Ahí tenemos a los jugadores que formarán al once del equipo local. Visto desde esta pizarra, hay gran intención de ocupar una mitad del campo que seguro será ofrecida también por el rival. Esto es lo que habría estudiado el técnico al parar a estos jugadores, así como los vemos por ahora, al menos en la pizarra. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Para el partido de hoy, 4-5-1. Es la elección del modelo de juego. Intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. ¡Gol! Un gol tempranero, Marito. ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Un gol que llega gracias al líder de este equipo, el capitán. Ya era hora que marcara porque lo estaba buscando y era el momento justo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Edwin Cardona. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Zavala. Molina. ¡Y ahí está! ¡Levanta la bucha! Llega este balón despejado por el rival. Guzmán. Franco Jara. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Ahí tiene con quien apoyarse. Juegan por el carril de afuera. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. ¡Voy le pega! ¡Gigantézco lo de este portero! Fernández. Zavala. La pelota que se escapa por el costado. Isaac de manos. Guzmán. Raúl López. Guzmán. Han retrocedido muchos metros. Están casi que gritando para que les ataquen. Está intentando por el costado. Va a tirar el cintro. Lleva peligro. Ha llegado bien al juego del contrario. Fernández. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Se viene el rebote! ¡Era buena! Fallaron en lo más importante. No le queda otra, ¿eh? Hay que seguir intentándolo. Molina. Fernández. Zavala. Con el partido a su favor. Este equipo mueve el balón a placer. Guzmán. Raúl López. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Molina. Daniela Reola. Zavala. Fernández. Ahí va a salir con la chimbomba manejada. Sí, señor. Guzmán. Edwin Cardona. Fernández. Fernández. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. García. Muy bueno el robo de la pelota. Oscar Murillo. Apenas uno a cien. Desde el estadio en Olímpic. Arrancamos la segunda parte con la afición regresando a la emoción. Guzmán. Es un genio pasando la pelota. El jugador que ha perdido la pelota pero ahora no hay dueño. Molina no consigue robar el balón y será lateral. Daniela Reola. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho porque ha jugado bastante bien. Ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Edwin Cardona. García. ¡Ojito! Es una gran bucha. No ha conseguido meterla. Sigue debajo en la pizarra. Si fuera repartidor de pizza las llevaría todas antes de los quince minutos. Se les escapó la chimbomba. Sosa. Guzmán. Guzmán. Oscar Murillo. Franco Jara. Matías Alustiza. Daniela Reola. Fernández. Esto que ven acá es el concepto claro de aquello que dice manejar los tiempos del partido. Lo están haciendo bien. Marito, empezamos a manchar el papel, el técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Vamos de este cambio que ya veremos cómo le sale. Edwin Cardona está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Le quedan veinte minutos al partido. Fernández. Matías Alustiza. Oportuno en el corte del balón. Ahí se viene y si se anima no clava. Se va a escapar la pelota. Le queda el arquiro. ¡No! ¡No! Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Fernández. Guzmán. Llega cortando bien y recupera. García. Este equipo está levantando un muro. Una invitación clara a que lleguen a atacarles. Guzmán. ¡Ojo! Que le va a levantar al área. Se han quitado de encima lo que era un problema. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Interceptando el pase. Marito apenas y nos podemos escuchar. El momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. ¡Vaya ambiente! Lindo, lindo el ambiente. Lindo el espectáculo. Pero yo creo que así el fútbol siempre gana. Sosa. Jorge Hernández. Edwin Cardona. Sosa. Guzmán. Sosa. Molina. Daniela Reola. Ahí nos muestran el tiempo agregado. Dos minutos. Desde el banco rival que les gritan que recuperen la pelota. Pero parece que la tarea está en chino. Una necesitan para empatar el partido. Era bueno. Hemos llegado hasta acá. Finaliza el partido. Y ahí están perdidos. El partido seguramente decepcionado. Naturalmente decepcionado. Mario preguntándose si hicieron en realidad lo suficiente para conseguir otro resultado. Bueno, han perdido un partido. No se tienen que... No es una hecatombe, ni mucho menos. Se pueden sacar buenas conclusiones. No es Doom. También no. No.